La Casa La Palma, situada en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, a 400 metros de la 5ta avenida, ofrece terraza y vistas al jardín. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones incluyen terraza o balcón. La Casa La Palma también proporciona conexión wifi gratuita. Además, el establecimiento cuenta con salón compartido. La Casa La Palma se encuentra a 1,3 kilómetros de la Plaza 28 de Julio y a 1,8 kilómetros de la Estación Internacional de Autobusado. El Aeropuerto Internacional de Cozumel se halla a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.